Al Hospital Rosario Pumarejo de López fue trasladado sin signos vitales un individuo que se encontraba internado en un centro de rehabilitación de esta ciudad. Se trata de Juan Carlos Cotes, quien se encontraba en la Fundación Emanuel desde varios meses, recibiendo tratamiento especializado con el fin de superar el problema de adicción a las drogas. Según conoció CNC Noticias, el ante mencionado se levantó a las 3 de la madrugada del día de hoy. Fue al baño, luego se acostó nuevamente a dormir, pero en el momento que debía levantarse a las 5 de la mañana, al igual que sus compañeros de habitación, estaba inconsciente, por lo que uno de los empleados de la entidad decidió trasladarlo inmediatamente al citado centro asistencial, donde los galenos de turno confirmaron su deceso. El levantamiento del cadáver quedó a cargo de funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía y lo condujeron a la morgue de medicina legal, donde determinarán mediante la necropsia las verdaderas causas de la morgue. Así va el luque, para el consejo, el candidato del pueblo, marca el 15, partido verde, así Valledupar no pierde. Marca el 15, partido verde, así Valledupar no pierde.